Estados Unidos ha utilizado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que el organismo aprobara una propuesta de resolución que insta a Washington a dar marcha atrás a la decisión anunciada por el presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, un gesto que evidencia el aislamiento de Estados Unidos en esta cuestión. Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los otros cuatro con derecho de veto, votaron a favor de la propuesta presentada por Egipto. El texto afirma además que cualquier decisión o acción que pretenda alterar el carácter, estatus o composición demográfica de la Ciudad Santa no tiene efectos legales y debe ser rescindida conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado las gracias a Trump y a la embajadora del país norteamericano ante Naciones Unidas, Nick Haley, por el veto presentado. La autoridad palestina ha condenado el veto de Estados Unidos y ha anunciado que promoverá una reunión de emergencia de la Asamblea General.